Termino otro año, Eduvim ha cumplido cinco años en el 2013 y queremos en nombre de todo el equipo editorial saludar a nuestros colaboradores permanentes, a nuestros docentes, no docentes, proveedores, traductores, editores, clientes de nuestras librerías universitarias, por todo el acompañamiento que sentimos en el 2013 para alcanzar los objetivos que la institución nos pedía. Quiero desearle a todos un feliz año nuevo y que en el 2014 sigamos caminando juntos en este proyecto. Muchas gracias.